Música 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 Había siendo momentario que yo me quito por el piso Y miren como me he hecho un tío contentario de hablar Fiquiando a vos no más rato, no dudes de lo dejar Porque esto sigue mal andré, se mantiene y no se cae Ay, no se cae, pero no se cae Y viene por la boca Ay, no se cae, pero no se cae Ay, mira, te lo digo en serio, amor, otra vez Parece que se cae, pero no se cae Tú que me decías que el trajumón no se guía más Parece que se cae, pero no se cae Para mi gente Parece que se cae, pero no se cae Con coraje, blague de bombo Parece que se cae y se mantiene y cae Parece que se cae y se mantiene Parece que se cae y se mantiene y cae Parece que se cae y se mantiene Parece que se cae y se mantiene Ay, no se cae, pero no se cae, pero no se cae From the ground that I stay I'll give you all that I can With everything that I am I promise you that I can Si te vas, puedo morir I promise you that I can Ay, no lo que sea por tu amor Také Así ¡Gracias!